Estoy en la casa de Lisa, hoy es lunes 26 de abril, el cumpleaños de Lene. Estoy saliendo de mi pieza, esa es mi pieza, ¿ve? Ay, voy, y quiero agarrar la mía, Lene. Aquí está. Si saca la cabeza, loco en mí, cuando hay tolí, y miro que es difícil, te llamo por lo sol. Bueno, vamos a cantar ese broma. ¡Más atrás de ti! No hay niña, no hay niña, no hay niña, niña. ¿Sí? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Y cómo te va? ¡La paliza. ¿Qué? ¡Este, niña! ¿Dónde está? Ah, bueno, ¿de qué te gusta? ¿Lápas, ya me mirás por mi tema? Sí. ¿Y eso que sí? ¿Cómo han? ¿Cómo han, lucho? ¿Por? Despertate, señor Otoño, despertate, despertate. ¿Qué quiere? Vamos a cantar como el Nicolás. Sí. Se exaltan nuestro Dios, cante el juicio. No, se exaltan. Sí. Se exaltan nuestro Dios, cante el juicio. Dale. Se exaltan nuestro Dios, cante el juicio. Mi escuela de su vida, se exaltan nuestro Dios, cante el juicio. Se exaltan nuestro Dios, cante el juicio. Sí. Vamos a traerle a la abuela. Vamos a traerle a la abuela. ¿Cómo sabemos hablar en lengua del serio? Sí. No, no la puedo. No, la estiramos, mirá. ¿La estiro? Dale. Vamos a hablar en lengua del serio. Vamos a mostrarle a la abuela. Decirle... Rosado. Rosado. Decirle... Verde. Muy bien. Decirle... Negro. Blanco. Blanco. Marrón. 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 Ahora decirle en lengua de señas... Hola. Hola. Pues sí. Y decirle... Mirá bueno como... Sí. Decirle Coca-Cola. ¿Cómo era Coca-Cola? ¿Cómo era Coca-Cola? ¿Qué era? ¿Mirá de la auto? Coca-Cola. Amarillo. A ver. Muy bien. Amu. Han arranjado. David, ¿qué pasó? ¿Celeste? No, no sé. Sí, David. Escuchame una cosita. Yo tenía una gana que... ¡Hola! Celeste. ¿Qué? No, a mañana, a mí temprano. ¿Viste? Hablamos lenguas de señas, papá. Sí. Es el que yo quiero que están en un ratito por el relo. ¿Cómo es azul? Ah, bueno. Lo que espero, ¿eh? Azul. Bueno, lo que espero. Bueno, sí, ¿seguís con papá? Bien. ¿Seguís con papá? Sí, ¿seguís con papá? Muy bien. Mal. Acá, al lado mío. Mal. Bueno. Mal. Feo. Feo. ¡Ah! ¿Y ahora? Sí. Bueno. ¿Sí, señor? Sí. Vamos ahora a cantar las de cuando nos vamos del jardín. Vuelve. De la mamá, lo de papá y mamá. Sí. Acá está sufriré, pero volveré, volveré a este mi jardín. Volveré a cantar así. La, 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 la. La, 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 la. No, no, no. No, 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 no. Se cogí la araña chiquitita de nuevo se crepó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuéntame el tema. No, vos contame alguien de caperucita. Si vos me contás de caperucita yo te cuento un cuento a mi. ¿Te contaste a la señorita que te preguntó si está empezando a ser grande? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas a la escuela? ¿Qué es un caño de vino? ¿Te acordaste, Víctor? ¿Llevarme una torta con mucho dulce, diverse? ¿Qué me comí acá la asociando? ¿Qué le tocamos? Sí, le cantamos Navidad, navidad, hoy es Navidad. ¿No es Navidad? ¿Ah, yo quiero algo calentito? Un beso, me voy a dormir en la siesta. ¿Me dijiste que le doy un besito en la patita? Sí, le doy un besito en la patita. ¡Cantame! Mami! ¡Cantame de acá donde se ve tu papá! ¡Cantame de acá! ¡Cantame de acá donde se ve tu papá! ¡A dónde se ve tu papá? ¡Acá volás! ¡Acá volás tampoco! Un poco a corvola. ¿Para? A los santi. ¡Ah! ¿Para, ¿sabes tu papá? ¿Pero o salino? ¿Pero dime? 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 ¿La cámara oculta? Dice, ¿le se fue algo sólido, mi papá? ¿Qué sólido? ¡Ay, qué linda cola! Yo también sé así. Mostrale que vos tenés un profesor. ¿Cómo se llama tu profesor de gimnasia? ¿De la cámara oculta? ¿De la cámara oculta? Dicele un vestito a ti a Iberín. No tiene nadie. Dicele un vestito a la tía Iberín. A ver si la llamo bien por... A ver si voy yo. Es para la tía Iberín. Dicele, chau a Iberín. Bueno, pero la tía Iberín lo va a venir. Vamos a decir, chau tía Iberín. A ver si vos sabés decirle. ¡Cierto! Y se lo vamos a mostrar a ella. ¡Hola, Iberín! Y mandale un beso a la tía Iberín. ¡Hola! No, no se va a... ¡Eberín, te quiero mucho! Dicele vos. ¿Por qué es de ella la cámara esa? Es de la Evelyn. Mamá se llama. ¿Cómo se llama? Debbie. Debbie se llama la que está filmando. Pero la Iberín es la hermana de la Iberín. Y entonces la Iberín le va a mandar con el tío Carlos. Ah, no, el tío Carlos se le dueña. Sí, pero vos mandala con dos. ¡Hola, Iberín! Sí, pero sí, vamos a mandar a la tía Iberín. Porque la tía Iberín te quiere ver y te quiere... ¿Te acordás que ella te enseñó así? ¡Give me five! ¿Te acordás? ¿Te acordás que mandó las muñequitas? ¿Te acordás? ¿Qué es lo que te enseñó? ¿A decir qué? No, 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 es la Iberín. No, 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 es la tía Iberín. Tom, ¿sabás dónde vive la tía Iberín? Mostrale qué lindo te sacan los muco. Ah, mostrale cómo te sacan los muco. Bueno, mira, a ver, a ver. A ver cómo te sacan los muco. Bueno, escuchá lo que te puedo contar. La tía Iberín va a ver este video y va a decir, que linda que está mi Marianela, que grandota. Y entonces cuando te veas que grandota que está, va a decir, ay, a esta nena me parece que yo le voy a mandar un cuento de regal. Y te va a mandar un cuento como el de las ardillitas que te ríen. Y decirle que vos te llamás Marianela. No, este es la de la de la... Sí, Marianela. Ahí está, mira. Hola, Evelyn. Hola. Hola. Mandale un beso a la... Evelyn. Evelyn, te quiero mucho. Pero la va a ver en la tele. Bueno, de escuela vamos a ver en la tele. Hola. Sí. Hola. Me descubriste, Marianela. Contale a la tía Evelyn cómo se llama tu profesor de gimnasia. Bueno, contale a la de Evelyn cómo se llama tu profesor de gimnasia. ¡Ey, fuerte! Para que te escuche. ¡Granque! ¿Cómo? Vamos a decir las... ¿Vamos a qué? Vamos a decir las... Las dos a las. Dale. A la una. A la dos. Y a la... Pe. Pe. ¡Pepito de gimnasia! Pepe. Pepe. Y mostrale las cosas que te enseñé a hacer. ¡Pmito de gimnasia! ¡Pepito! Pepe. Pepe. squishy. Pepe. booste. Y bueno, después lo vamos a ver en la tele. ¿Querés que te miramos? No, 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 hoy quiero. Bueno, contale cómo se llama... Contale a la Debbie, bienvenido. Contale a la Debbie cómo se llama tu amigo, el que salió con vos, que se casó con vos. En qué. Fuerte, contale. No, no, tú le tenés que contar. Bueno, se llama... Emanuel. Totito Cordero. ¿Cómo se llama? ¿Y decís el opuesto? ¡Puscadito! ¡Ah! Igual que tu papá. ¿Y es tu amigo? Cuando yo me escapa, me se escapa mi novia. ¡Ah! Y me se escapa mi novia. Ah, eso te decía, pero no son novios. ¿Como quién tenés que ser de gran mayoría de novios? ¡Así! ¡Ah! Te falta todavía. ¿Cómo tenés que ser de alta? ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Ah! Bueno, hay que comer mucho para crecer hasta ahí. Pero qué linda que está. ¡Mmm! Tienes los ojos amarillos. ¿No? ¿Se los lavás o no? ¡Aquí mi novia! ¡Y con Dios que es tan grande que me dejas! ¡Mucha, me gusta! ¿Cortá un ratito? ¡No! ¡Ah, que niño! ¡No! ¡No, vos no! ¡Sí! A ver qué podemos. ¿Qué podemos? Bueno, preguntar si puede hablar. ¿Qué quiere, Madia? ¿Qué? No, yo no puedo decir. ¿Qué quiere, Marianela? Ch, ch. ¿Cómo era la canción? ¿Qué? ¿Qué canción? Es el que está conmigo. La del moco, cantale. Que te enseñó el dios Leandro. No. No, no era de... ¿Cómo era? ¿Qué tengo? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Yo tengo. Dale, no sé cuál es el mono. ¿Qué es el mono? Qué largo que tenés el pelo. Creo el mono. Y no sé cuál era el mono, no me lo acuerdo. ¿Cómo era? Mono, monito, con el manisito. No lo sé. ¿Cómo era la canción del mono? A mi mono esa. A mi mono le gusta la lechuga. ¿Esa? Otra. Planchadita y sin una sola ruja. Se la come con sal y con limón. ¿Cómo seguía? Yo no... Ay, no me acuerdo más porque hace mucho que no la canto. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Se la come con el papel. Ah, otro mono. El papel. Ay, no la sé. Sí, la sabré. Pobre mono. Se quería limpiar la cola y se lo guarde. ¿Qué? Sí, no sé. Porque se está limpiando la boca. Un poquito de limpiarse la boca, en vez de limpiarse la cola, se limpió la boca. Un poquito de limpiarse la boca por acá. Oh, ¿viste? Qué chanchón. Che, María Adela. Contame qué cosas hiciste hoy en el jardín. ¿Eh? No te ves que te estás filmando. Porque después te lo vamos a regalar a la tía Evelyn para que te vea y se ríe a un rato. No, no quiero. ¿Qué no querés? Que se ríe a mí. ¿Que se ríe a vos? No, pero por divertirse. Va a decir, ay, qué linda que está la María Adela. Qué grande. Qué cola que tiene la Esther. Con el peluero pleno. Qué gordita. Ay, sí, qué gorda que está. Mmm, qué olor a pata. Qué patita. Yo escribí con el pasado. ¿Qué escribí? Yo no tengo papel. Acá tenés en la carpeta, mira. Ay, ay. A ver qué podemos escribir. Sí, Esther, si querés subí un poquito. ¿A dónde dibujo, mamá? ¿A dónde dibujo? Ahí en el suelo. No, porque en la fombra no puedo. ¿Y en dónde podés dibujar? Acá en la cama. Apóyalo en la cama. Porque hay un rayo. ¿Qué hay un rayo? Ahí está, ahí está. No me gusta. ¿Y qué vas a dibujar? A ver, me se cae. Ok. Así agarrás el lápiz, ¿no? Yo te voy a dibujar una letra y vos me decís cuál es. No, la letra no. Dale. Así la tía sabe que vos sabés leer. No, no quiero. Bueno, vos dibujá mucho. Che, teñé olor a patita, ¿eh? Entonces voy a hacer. Estos ositos, ¿verdad? Te dijiste. Este papá y esta la mamá. Ah. Es así. Vos dibujá, a ver cómo te salen. No me salen. No. ¿Por qué no te salen? Porque no aprendí a hacer. ¿No aprendiste a hacer los os? ¿Y soles? A ver, dibujamos un sol. Ve que es un árbol. Un árbol, ¿no? ¡Uh! ¡Qué sol es grande! Ahora se me un sol chiquito. Ah, mostrárselo a la tía. A ver. Ahí, a la cámara. ¿A la línea? Sí. Ay, qué hermoso. Mirá, un sol chiquitito y un sol grande. Claro. Mirá qué hermoso que te sale. Vos, hazme una casa. Hazme una casa. Hazme, hazme, hazme. ¡Ah, ah! ¡Oh, dibujá! ¿A mí me sale la tía? Yo tengo que hacer la tía. ¿Una cancha? Así voy. No, así no me sale. Ve, por ahí. Ve. ¿Qué es eso? Una casa. Ah, bueno. A mí no me salen así como te salen a vos. No, pero ve. Vos, vos que sos muy inteligente. Pero voy a dibujarme una hamaca y otra hamaca. Así, dos hamacas. ¿Dos hamacas? Ajá. ¿Como cuál? Así. Sí, pero ¿como cuál? ¿Qué hamaca? De mi jardín. Ah. ¡Oh! Por favor, mostrale cómo nos atienden. ¿Se ve? ¡Oh! Es que... ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, qué divertido con mis dos hijitas! ¡Ay! Las chiquitas. ¡Qué lindas! Como veis, Evelyn, me ayudan todas. ¿Es el chaleco no es el mío? No, así no se hace una hamaca para mí. Ay, nena, pero es... Vamos a comer, para tu delicia, esto que está re duro, hace como no sé cuánto... Se llama polvorone. Sí, esto se llama jeta de mujer. O sea... O sea... Boca de rama. Boca de rama. Boca de rama. Ay, señor, me agité. Ay, te agité. ¡Ay, te agité! Mirá, mirá, Evelyn, mirá. ¡Ros! Mirá cómo se está haciendo un elemento grande. ¿Viste? ¡Qué lindo! Cuéntale... No, más no, mi amor es cierto. Cuéntale cómo se va a llamar. ¿Cómo se va a llamar? ¿Teresito? No, fuerte. No te escucha. ¿Teresito? Andrés. ¿Cómo Teresito? Andrés. ¿Andrés? Qué hermoso nombre que vos trajo a Felipe. No, no, no. Este, lo que pasa es que se va a llamar Horacio. ¡Horacio! ¿Quién te dijo que se va a llamar Horacio? Me gusta más Andrés. ¿Quién te llamaste ese nombre? ¿Sabés quién se llama Horacio? El papá del Maxi. No es Miguel, se llama Miguel Horacio. No, no. Este es mi jardín. Ah, en el jardín tiene una amiga. Pero Andrés es más lindo. Sí, el mío. ¿El mío? ¿La tiene la Susi? Marianela y Andrésita tienen que decir. ¿Qué? Voy a tener dos nenitos. Una y nenita Marianela. Y después... Marianela, ¿y si es una nena cómo se va a llamar? No, se va a llamar un marrón como la Melody. Y la Melody es una nena. Pero un hermanito. La Melody tiene hermanitos. ¿Qué es eso, Marianela? Y Sofía tiene hermanitas. Puede ser una hermanita. Qué bien. ¿Qué hermanitas tiene? Las nenitas, ¿qué tienen en la cola? Abril. ¿Qué tienen las nenitas? Abril. ¿Qué? No, una ventana. ¿Una ventana? ¿Tienen en la cola? No, la ventana. ¿Qué? La ventana. La ventana. ¿Y por qué querés quitar una ventana? Porque acá... Acá vas a... Porque el ventana es un ventilador. Algo también se te ocurre cada vez. ¿Qué idea? Oh, qué exigente. No me castres. ¿Sabés lo que quiero decir? Dale que te pregunte. ¿Cómo se me explica? ¿Cómo se me explica? Hoy en la escuela, los adolescentes empezaron a preguntar por las relaciones sexuales. Escucha, Herbelineta. Yo estoy dando en el aula de adelante la clase de lengua de señas para todos los papás. Y en el aula de atrás está la psicóloga, una maestra y tres adolescentes varones, hablando de las relaciones sexuales. Entonces, como yo estaba dando lengua de señas, todos en silencio. Y los papás estaban haciendo un ejercicio, así que estaban todos ahí, hablando lengua de señas, en silencio. Y se escucha atrás mío. Porque los hombres tienen penes. Y yo no sabía qué cara poner. Seguía haciéndola. Seguía una vergüenza. Los padres que estaban ahí miraban con una... ¿Y fue el abono de los chicos? No, la psicóloga explicándole... Ah, a los chicos. ...las relaciones sexuales de los chicos. Y yo no sabía qué cara poner, porque estábamos todos en silencio. Después viene la psicóloga y me dice, la psicóloga, si escuchaba algo... La quería matar. ¿Qué tienen? Ay, no escuché. Ay, no escuché. ¿Qué tienen las nenas? Pulpa. Uvas, uvas tenemos. ¿Uvas? Ah, ¿qué tienen? Bulba. Ah, bulba, nena. Vos no sabés nada. Por eso, vos vas a tener una hermanita con bulbita. Igual que vos. Y si es un nene, ¿qué va a tener? ¿Peine? No, peine. Peine. Evelyn, ¿viste la...? Bueno, un beso de amor. Este es el marido. Después de todo el lado. Dame un besito de amor. Sí, dame un besito de amor. Aunque la que no te... Bueno, si me das un besito, te doy. Ay, mirá, Iveli. Vos, Debbie, te sacó... Mirá. Qué buenito. Es mío. ¿Vos qué le sacaste con esto? Es mío. No, es de la Debbie. No. ¿Cómo que no? No, porque a vos te regaló la Fabi. Ya vaya uno a saber a dónde está. La Fabi también. Sí, es mío. No es que te regaló la Fabi, Debbie. No es igual que este. No, no es rosado. Sí, es mío. Bueno, sí, es igual que el tuyo. Pero ese es el de la Debbie. ¿Querés que te cante la del Tao Tao? Este es el papá del Tao Tao. Sí. ¿Puedo cantar? Tao Tao. Ay, ¿sabes cuándo cantamos? A ver.